Hola de nuevo, hoy vamos a hacer una mosca que está muy en boga en los países escandinavos, todo el báltico y es esta tan súper graciosa. Es de monker, en noruego significa el monje, supongo que es porque esta especie de capucha que lleva, como veis, imita a un camarón también, a una especie de langostín o una gambilla con sus patas de goma, sus ojos. Es muy graciosa, no he pescado jamás con ella, pero supongo que tiene que ir muy bien, tiene una pinta excelente. Hay de otros colores también, en naranja fosfi y hoy vamos a hacer una en un tono más natural, en un tono marrón, con este trozo de opossum, en el que hay de muchos colores, tiene por aquí negro, verde, oliva, hay muchísimos colores que se pueden comprar. Este es el marrón del que lo he sacado, hay muchísimos. Y bueno, la verdad es que da un movimiento en el agua realmente excepcional. Vamos a montar, de monker, el monje. Vamos a unir los dos trozos de plástico, el más grueso y el más fino, como hacemos siempre. Y vamos a hacerlo hasta el punto, ahí, hasta el puntito donde llega el plástico inferior. Vamos a cortar el sobrante de hilo. Y ahora empezaremos poniendo un poquito de dubbing, del color este marrón, pero me gusta también poner de este oscuro que tiene muchas tonalidades. Ahí estamos. Aquí queda realmente bien. Vamos a poner un poquito más. Vale, perfecto. Ahora está ahí. Ahora le voy a atar unas patas de goma a cada lado. Bien largas, en este caso, como todo lo que depende de la longitud de las fibras, de la longitud de las colas, de las moscas. Es a gusto el consumidor, ¿no? Y yo aquí, pues, quiero hacerlas bien largas, que salgan mucho de la mosca, pues con una finalidad que no se le escapa nadie. Y es que vayan más allá del final y que su movimiento se pueda apreciar muy libre, muy suelto. Cuanto más largas son, más se mueven y, por lo tanto, más se pueden ver, más vibración hacen. Pero bueno, esto ya sabéis cómo funciona. Cada uno, cada maestrillo, tiene su librillo y no hay más. Y no hay más. Estas por aquí, estas por ahí. Bueno, ya las tenemos ahí fijadas. Ahora fijaremos aquí una bola, la cual tenemos que dejarlo aquí atado y con pegamento. Vamos a ponerle el Supergroup chino, que sabéis que utilizo. Y una bolita de Futurefly. Es que soy bastante aficionado. Y fíjate, empecé a utilizarlas. Sí, no se me había ocurrido comprarlas nunca, porque una vez, en una ocasión, también, fueron ellos los que con un envío, pues a la vez me regalaron unas... Siempre suelen mandar algún regalito, cosa pues que está muy bien, ¿no? Y al haberme las regalado, las probé, me gustaron y luego he comprado más. O sea, no solo es un buen gesto de la tienda, sino que al final también es una operación de marketing, que, por lo que a mí respecta, funciona. Lo ponemos otra vez, por encima de la bola naranja, un poquito de dubbing. Y ahora ya lo vamos a despeinar todo un poquito. Hay que antes peinar, pero yo creo que esto es despeinar más que peinar, pero en fin. Ahora voy a fijar aquí, nuevamente, el hilo, porque he de... así. Quiero asegurarlo un poquito, porque ahora voy a poner una especie de patas que lleva también el monker este, el bichillo. Que son de esta especie de hilos trenzados que vienen recubriendo una especie de mecha. Y que luego pues también tiene un movimiento que está muy bien, porque quedan también como una especie de patas. Vamos a cogerlo aquí, fijado. Así. ¿Veis? Queda suelto y queda muy bien. Queda muy a su aire, como si fueran patas también o algo así. Vamos a cortar el sobrante este. El sobrante, no lo de delante. Vale. Vale. Perfecto. Voy a ponerle una gotita. Decía en aquel dato. Una gotita. Y ahora, una de las claves de por qué se pone esa bolita. ¿Veis cómo queda? Como si fueran... Otro o se ve más. Mejor vamos. Como si fueran unas patas o algo así. Queda guay. Vale. Vamos a poner los dos ojos. Los dos ojos del bicho. Que por eso viene muy bien la bola también que hemos puesto antes, la bola naranja. Porque lo que hace es, si lo cogemos a su altura, los separa un poquito del tronco. Y conviene eso, que estén un poquito separados. Uno por aquí. Llega de lo por aquí. Estos ojos están hechos por mí. Os explico cómo. Porque se compran, ¿eh? Y vienen... Ahora lo explico. Quiero igualarlo. Y vienen... Ah, sí, está bien. En este envase... Este es chino también. En este envase vienen enteros. ¿Qué pasa? Que como llevan el plástico muy, muy largo. Llevan el nylon este que lleva o lo que sea. El plástico este que llevan es tremendamente largo. ¿Qué hago? Pues cojo, lo corto algo menos de por la mitad. Luego quemo el extremo del hilo. Y con barniz del que usamos para barnizar, por ejemplo, los perdigones de tuchas. Pues con eso ya podemos pintar sobre ese barniz y luego echar otra capita de barniz. Y con luz UV, pues lo vamos apagando. Perdón. Lo vamos curando hasta que se queda fijo y se queda muy bien, la verdad. Como veis, tienen un brillo chulo. Pero no desmerecen en absoluto respecto de los comprados y están muy bien, van muy bien. A esto sí que le vamos a poner pegamento en serio. Porque lo último que queremos es que se nos muevan esos ojos que han quedado tan separaditos y tan chulos. Bueno, os he puesto de musiquita a Mozart. El genio Mozart con un montón de obras de piano que tengo en una playlist que me suelo poner cuando hago moscas, cuando necesito relajarme un poquito. Estas se me han quedado muy largas. Pero voy a cortarlas a distinta longitud. Una un poco más larga, una un poco más corta. ¿Por qué? No hay explicación. Porque creo que queda mejor que estén las dos juntas, que se moverán mejor. Vanillas. Como siempre. Ahora pondré la tira de Opossum. Fijaros cómo está recortada al final en triángulo para que se mueva mejor, para que tenga mejor acción en el agua. Y la bola, fijaos, es importante, también nos va a ayudar a que se levante un poquito y coja una acción chula. Luego en el agua, pues ese realce que tiene aquí. ¿Veis cómo se ha levantado al ponerla? Ese realce luego en el agua hace que todo esto se aplaste y quede muy bien. Me va a salir un poquito grande, pero no quiero hacerlo más pequeño. Es muy chulo el Opossum esto, tener en cuenta que esto luego se queda muy aplastado en el agua. Estos bigotes prácticamente son invisibles, pero voy a dejarlo un poco grande. Tengo otros más pequeñitos, pues este le toca grande. Otro poco de pegamento para asegurar. Y ahora le voy a poner... Bueno, primero voy a cortarlo. ¿Dónde tengo el bisturí? Aquí. Primero voy a cortarlo con el bisturí. Esto no son fibrillas de zorro ártico. Esto lleva la piel... Hay algunos que tienen la piel más finita, otros más gorda como las personas, vamos. Pero es que este lo tiene especialmente grueso. Vamos a repasar. No, está bien, está bien. Está bien. Está bien. Bueno, y ahora como os decía, vamos a poner unas hojitas fibras arriba para que le dé movimiento. También. Un poquito por un lado, un poquito por otro lado. Por este lado así. Por el lado que veis vosotros. Ahora también así. Y esto lo cortamos a distintas alturas. Que me digáis que no tiene pinta de que hay que pegarle un bocado. Muy bonita esta mosca. A mí me gusta mucho. Me parece además súper original. Es divertida de hacer. Vamos a ponerle ahora el remate. que es, como os decía antes, la cabeza, lo que hace como si fuera la capucha del monje. Y supongo que es lo que le da nombre a la mosca. No tengo ni idea. Con este pelo de ciervo beige, que yo creo que le va muy bien, lo pondré en dos o tres manojos. Uno, dos, y ahora le damos, movemos, lo dejamos y en el otro lado lo voy a hacer exactamente igual. Vale. Yo creo que con dos, mejor de estos será suficiente. Vamos a ponerlo en el otro lado. Uno, dos, se estira ahora y se le dan unas vueltas para asegurarlo. Bien. Vamos a pasarlo adelante. Vamos a pasarlo adelante. Aquí todo. Vamos a empujarlo un poquito para que esté, tampoco tiene que estar demasiado prieto, pero vamos para que esté sólidamente cogido. y vamos a poner aquí. Voy a poner el más pequeñito de los remates que tengo. Es un medio cono, muy liviano, pero de un color que le va bien a la mosca, que permite recortar bien el pelo. Lo que es importante también. Porque como ya lleva la bola dentro, que pesará unos 0,25 o 0,30. Tampoco es, tengo otras a las que sí que les he metido mucho más peso, ¿no? Pero vamos, no creo que sea necesario. Este tira muy bien hacia atrás todos los pelos de ciervo de color natural. Y vamos a, con esto, vamos a empezar a hacer la cabeza. Esto es paciencia. Poco a poco disfrutad de Mozart y relajaos. Esto también sirve para relajarse y olvidarse de los problemas de todos los días. Para esto hay gente más inútil, menos inútil, hábil, muy hábil. Y auténticos maestros. Yo soy de los más inútiles que os podáis encontrar. Pero bueno, también es una cuestión de práctica. Si fuera para hacer tricópteros de pelo de ciervo para pescar truchas, ahí no soy de los más inútiles. Porque el trico de pelo de ciervo es una de mis moscas favoritas en corrientes para la trucha. Pero estos, que llevo pocos hechos, la verdad creo que he hecho cuatro o cinco. Pues bueno, es una... Es una sculpture que no se me da muy allá. Pero cuando tengo cara, pues lo pongo aquí, como si fuera un maestro. Va apareciendo la capucha del monje poco a poco. Esos pelitos que se quedan hacia allá, así en ese sentido al final, por eso lo he puesto en ese sentido. Esos hay que dejarlos, porque esos le dan también una apariencia muy chula de gamba, además. De camarón, de crustáceo, lo que queráis. ¿Veis? Estos de aquí, esos hay que dejarlos así. Si me diera mi peluquero José Antonio estaría orgulloso de mí. Bueno, o no. Pero vamos, siempre que hago labores de estas, me acuerdo de él. Bueno, no queda mal. Tampoco hay que quitarlo mucho, es conveniente que quede la cabeza así gordita. Y lo que le hemos dado al principio, el medio cono que hemos puesto, pues queda muy bien para proteger al ciervo, ¿no? Porque como está enrollado no es una unión demasiado sólida. Bueno, creo que se está bien. Se le ven los, fíjate, los pelitos de arriba. Quedan muy chulos esos pelos mirando hacia allá y moviéndose hacia allá, lógicamente. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues algo muy sencillo. Que con los rotuladores permanentes, pues se puede hacer siempre. Yo prefiero no pintarlo todo, voy a ponerle unas pequeñas manchitas con el rotulador permanente. Bueno, pues para darle un dibujo. Pero vamos, sin ninguna pretensión más que, como si fuera quien tenga rayitas. Un bicho, ¿no? Estos bichos, muchos bichos suelen tener rayitas, alguna marca. Y de esa forma, pues, también es como si tuviera rayitas. De color marrón, claro, que es el color que le he puesto el oposum más largo. Bueno, ya lo tenemos. Solo falta sacarlo del torno. Cortarle el tubito fino, el de 0,8. Quemarlo. Muy bien, un poco más. Cortarle el tubito fino, el de 0,8 de 0,9. Perfecto. Y ya tenemos. Este. De Monker. Está súper gracioso. De Monker. Ahí está. Gracias.